Hoy la luna Está llorando Está muriéndose de pena Y la lluvia va cayendo Amojando mi tristeza Hoy el viento está gritando Que tú vuelvas, que tú vuelvas Pero tú ya no lo escuchas Ya olvidaste tus promesas Uy, qué dolor tan grande Y que Dios me guarde en esta vida Sin tu amor Ay, 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 ella era mi esperanza Mi fortuna, mi confianza Yo y es mi desolación Ay, 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 pobrecitos de mis ojos La han buscado sin hallar Han llorado sin Tu amor Hoy las flores de la casa Se marchitan por no verte Me preguntan Me preguntan Cuando vuelves Que fue lo que nos pasó Uy, qué dolor tan grande Y que Dios me guarde en esta vida Sin tu amor Ay, 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 ella era mi esperanza Mi fortuna, mi confianza Mi fortuna, mi confianza Yo y es mi desolación Ay, 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 pobrecitos de mis ojos La han buscado sin hallar Han llorado sin tu amor Ay, 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 ella era mi esperanza Mi fortuna, mi confianza Mi fortuna, mi confianza Y hoy es mi desolación Ay, 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 pobrecitos de mis ojos La han buscado sin hallar Han llorado sin Sin tu amor Ay, 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 ay Gracias.